Hola Jorge, buen día. Hola George. Hola, ¿qué tal viejo? ¿Cómo andas? ¿Cómo estás? ¿Cómo va? ¿Níger? ¿Cómo andas? Hola, buongiorno. Son con un problema mixto ustedes. Sí. ¿Blancos y negros? ¿Está bien? Estamos todos. Porque, no, afroamericana. ¿Blancos y afroamericanos? Ahí está. Exactamente, exactamente. Ok. De color no, tampoco. Eso queda feo. De color blanco. ¿Y nosotros de qué color somos? De blanco. No, bueno, pero blanco está permitido. El problema es negro. Decirle negra... No digo. No es cierto. No digas. No digas. No digas. Hoy es un día negro, tampoco se puede decir. No. 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 Está bien. No, claro. Hoy es un día negro para los mercados. No. Tampoco. No es un día negro. El Black Friday. ¿Qué hacemos con el Black Friday? Hoy es un día afrodescendiente para los mercados. Exactamente. Sería raro dicho así, pero bueno, es lo que hay. Sí, es raro, es raro. Bueno, ¿y qué está pasando? ¿No pasa un carajo? No, nada. Quédate tranquilo. ¿Todo tranquilo? Sí, todo tranquilo. Ok. Bueno, escúchame, entonces hablemos de otras cosas. No sé, exactamente. ¿Vos tenés gato? Tuve. Cleopatra. Cleopatra, qué grande. Cleopatra. ¿De qué raza era Cleopatra? ¿Afrodescendiente? No, en otro negro. No, no. Pucha, ahora me... ¿Qué color era? ¿Qué color? No, te con leche. Era... Te con leche. Te con leche. Bueno, no importa. No, no, sí. ¿Tricolor no? ¿Por qué? Es la más... La más inteligente... No, la más inteligente de todas. Parece un carajo. ¿Tico Garfield? ¿Eh? ¿Tico Garfield? No, 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 no. De ojos celestes, celestes, celestes. Siamesa. 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 Una gata siamesa. Siamesa. Te dije siamesa. Exactamente. Lindo, lindo gato. Divino, divino. Carísimo. Parecía un perro. ¿Y qué parecía? ¿Por qué parecía un perro? Por las actitudes que tenía. Por ejemplo, yo llegaba y me iba a buscar a la puerta. Me iba a duchar y la tipa me esperaba al lado de la bañadera. Me cambiaba y me miraba desde la cama. Una cosa impresionante. Estudiaba o leía y se me acostaba arriba de los libros. Qué lindo. ¿Para qué pasó? ¿Se murió? Sí, claro. De viejita. Ah, mirá. Sí, sí. ¿Cuántos años tenía cuando se murió? Y como 10, 12 años tenía. Pero divina, divina. Era una cosa impresionante. Son lindos. Para mí esa raza, esa raza, los siameses, para mí es lo más parecido a un perro. Tiene una inteligencia, es tremenda. Además, cariñosa. O sea, que está en línea de teléfono alguien que es, mira, escuchá. Conductista Felina Certificada. Ah, la miércoles. Buenos días, argentino. Me la perdí. Se escribió en 2011 en un curso en Gran Bretaña sobre conductas felinas y consiguió dos diplomaturas en conductismo felino. Mirá. Tiene una cuenta en Instagram que tiene más de 100.000 seguidores. Mirá. Y en la cuenta, bueno, habla de todo lo que pasa con los gatos, ¿no? Si tienen celos, cómo es la relación con los perros. Bueno, se llama Nay Osepian. ¿Qué tal, Nay? Acá, Eduardo Feinman, Jorge Renata. ¿Cómo va? Buen día. ¿Qué tal, chicos? Buen día. Los estaba escuchando calladita. A ver qué raza era. ¿Qué había pasado con la gata? ¿Hay gatos que se parecen a los perros? A ver, sí. En realidad son animales de compañía. La pregunta es por qué quieren que un gato se parezca a un perro. No, no digo que... Saben que lo lindo es que sean distintos. No, no, que yo no dije eso. Dije que tiene actitudes, las mismas actitudes. Porque uno tiende a pensar que los gatos hacen la suya, que no le dan bola al dueño. Y es mentira, qué sé yo, ¿no? Sí, absolutamente. De hecho, es uno de los principales mitos que derribo a diario. Esto de que los gatos no te dan bolilla, de que se pueden quedar solos, de que no te necesitan. Claro. Y quien tenga un gato sabe que son un satélite tuyo donde estés. Después también hay... Perdón, perdón, Jorge. Después también hay un viejo dicho que es que el perro... A ver, ¿cómo era? Era el... Puede ser la de... El hombre elige al perro y el gato elige al hombre. Y es bastante cierto, te diría. ¿Es así? Elige al amo, digamos. Sí, a ver, en realidad ese es el tema. El gato no se considera domesticado. O sea, no se considera como un animal que esté 100% domesticado. Y el gato, propiamente dicho, él no se considera un animal doméstico. O sea, en cualquier momento tiene una actitud que es la que conserva de sus parientes salvajes y se maneja por instinto. Y es una relación muy uno a uno. O sea, yo digo, el gato no te tiene que querer. No viene seteado para quererte. Te va a querer y vos lo tratás bien y le das motivo para que te quiera. Pero no es que ya de por sí, bueno, es algo que se da por hecho. Claro. Mirá, eso que vos decías de pueden estar solos. Mucha gente, si se va a ponerle dos días a algún lugar, deja al gato solo. ¿El gato puede estar solo o hay que llevárselo encima? No, a ver, son dos preguntas distintas. Porque por un lado vos dirías, ¿puede estar solo? Sí, técnicamente puede estar solo. Va a sobrevivir. Ahora, ¿está bueno que se quede solo? La verdad que no. Porque ahí es donde, como los chicos, hacen las cosas que no hacen nunca y realmente ocasionan, o sea, pasan muchos accidentes. Vos imaginate que el gato tiene el desarrollo cognitivo de una criatura de tres años. Vos a un nene de tres años le podés explicar un montón de cosas, podés dialogar. ¿Podría técnicamente dejarlo solo sin mirarlo durante diez minutos? Sí, pero nadie lo va a hacer. Y acá estamos hablando de dejarlo solo durante 48, 72 horas. Que obviamente, a ver, yo lo digo porque me entero de todos los aviones que se caen, ¿no? De todo el que llevó y al gato le había pasado tal o cual cosa. Pero tampoco si lo ponemos a la luz de, ¿está bien llevarlo? Y la verdad es que la mayoría de los gatos se estresan bastante. Pero bueno, habría que ver de qué estamos hablando. Porque si hablamos de que desde chiquito se lo llevó todos los fines de semana a la casa del cante. Y bueno, la casa tiene las protecciones. Es un escenario. Ahora, si hablamos de moverlo 500 kilómetros para ir a Mar del Plata por un fin de semana, la verdad que no, no vale la pena. El gato es territorial, ¿no? O sea, sufre cuando se muda. Sí, a ver, también. Los perros también, ¿eh? Los perros también. Sí, los perros también. Sí, también. Sí, el gato tiene una capacidad de adaptabilidad muy grande. Pero depende también, bueno, del lugar al que lo llevemos. Es un lugar donde hay olores a otros animales. Donde hay otros animales. Donde hay gente que no conoce. Hay muchos que a las 24 horas están adaptados y lo más bien. Claro. Nay, voy a tratar de hacer periodismo delivery. Me pregunta Nicolás Wignaski. La nata, mirá, escuchá. Uy, no, ¿qué hace Wignaski? Seguí durmiendo, Wignaski. Por eso voy a hacer periodismo delivery. Pregúntale si es cierto que escuchan la electricidad en un electrodoméstico apagado. A la mierda, mirá qué pregunta. Escuchan la electricidad. Mirá, el gato tiene una capacidad auditiva muchísimo más alta que la nuestra y registra en sonidos que nosotros no. Ahora, la verdad, yo te puedo decir con total convicción que sí. Porque eso, porque aquello, te estaría inventando y mintiendo. Claro. No tengo la menor idea. No sé de dónde saca Nicolás Wignaski esto. Te hago otra pregunta que a mí me habían dicho una vez y no sé si es cierto o no. Bueno, que si vos estás en una casa y el gato se escapa, nunca se escapa más allá de la manzana en la que está. No, eso es absolutamente falaz. Un gato puede caminar 20 cuadras a la redonda. Pero claro. Ok. Un gato te puede escuchar venir desde una cuadra antes, igual que lo hace un perro. Sí, sí, sí. De hecho, lo ves cuando conviven varias personas en una casa y el gato sabe. O sea, no hace falta que te avisen, che, estoy llegando. El gato va y se siente en la puerta. Sí, sí, sí. Me pasaba a mí con Cleopatra. Era una cosa muy impresionante. Escuchame una cosa. ¿Pero huelen o escuchan? Debería decir que escuchan porque tienen más audición que olfato. Claro. El perro tiene más olfato, ¿no? Es más agüeso. Escuchame una cosa. ¿Y esto de las siete vidas? ¿Es real o no? No, a ver. En realidad es tan cierto como decirte que el perro cuando se le ama una herida se la sana y pensar que tiene un antibiótico de amplio espectro en la saliva. O sea, son cosas, ¿viste? Que es como... Sí, a ver, se dice que tienen siete vidas porque son duros. Realmente son duros y tienen esto, por ejemplo, el reflejo de enderezamiento que hace que puedan caer de pie. ¿Son duros o elásticos? Ambas. Ambas. Pero no, tienen una sola y se lastiman lo mismo. Claro. Te cuento algo que me pasó con unos cachorros que yo tuve acá hace unos meses. Yo tengo una perra, que es un error genético, es un bulldog francés, ¿no? Bueno, pero... Vinieron los cachorros, los gatitos, y uno de los gatitos le chupaba la teta a la perra. Ay, mi amor. Bueno, yo no sé. ¿Eso qué significa? ¿Que es bisexual? ¿Cómo es bisexual? ¡Qué tonto que sos! ¿Qué es doble especie? ¿Por qué? ¿Por qué podía un gato hacer eso con un perro? Porque ellos no diferencian. O sea, vos, aparte, sin ir más lejos, nosotros tomamos leche de vaca. Sí, claro, está bien, de otra especie. ¿Y Romo y Remo? Y bueno, había que ir a pensarles. Claro, acá si eran gatitos muy chiquitos, vos pensá que ellos cuando están en estado natural están con la mamá hasta los cuatro o cinco meses, ¿sabes? Pero hubo casos de perras que amamantaron gatos. Sí, 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 un montón. De hecho, sin ir más lejos, fíjate, en más de un zoológico se criaban leones con perritos. Sí, sí. Acá también voy a hacer otro periodismo delivery. Tito Garabal dice, ¿es otro mito? Un gato mira fijo y sigue algo que nosotros no vemos. ¿Perciben almas o espíritus? A la mierda. Eso me lo han preguntado un montón y mi respuesta es siempre que no tengo pruebas, pero tampoco duda. Y de hecho, mis gatos todas las noches clavan la vista en la puerta y siguen algo hasta el lado de mi cama y eso ya lo han hecho en cinco casas distintas. ¿En serio? A la mierda. Sí. Se picó, ¿eh? Atención. No tengo idea, pero te digo que hoy, justamente vos que nombrabas a Cleopatra, es el Día de Muertos, así que podés armarle un altarcito para ver si vuelve. A Cleopatra, qué divina que era, no sé a lo que lo extraña. Escuchemos la cosa, el gato negro. Pero, ¿es un mito o no esto de el gato negro? Mala suerte. O afroamericano. Hay muchas culturas para las cuales los gatos negros significan buena suerte, así que eso depende a quién le pregunte. Claro. Pero la verdad es que a mí no me han traído mala suerte y he tenido, al contrario. Hay un mito, no hay, con los gatos de los que están en contra, los gatos que dicen que los gatos son traicioneros. Sí, sí. Qué feo. Una pelotudez. No hay más traicionero que el ser humano. Pero claro. El gato siempre se avisa. Pero claro. Siempre. Que nosotros no sepamos leer las señales, porque venimos acostumbrados a otras especies como, a ver, yo digo, el perro es como que viene con dos funciones, te mueve la cola o te muestra los dientes. Es bastante explícito. Nadie va a ir a tocar a un perro que le está mostrando los dientes. Ahora, a mí me sorprende la cantidad de gente que me dice, no, y el gato me estaba tirando zarpazos y me estaba soplando y yo lo quise ir a agarrar. ¿Y por qué lo quisiste ir a agarrar? Si el animal te estaba dejando recontra en claro que no quería interacción. El tema es ese. O sea, son distintas las señales y hay que aprender a hablar el idioma. Siempre quise saber algo de los gatos, voy a aprovechar. ¿Qué es el ronroneo? ¿Qué te dice el gato? ¿Qué te comunica cuando hace ese ruidito? Placer. El ronroneo es placer absoluto. O sea, lo empiezan a hacer desde chiquitos. Se cree que para convencer a la madre de que no se vaya, de que se quede más tiempo, porque vos imaginate que la gata a las 24 horas de parir tiene que irse a comer, tiene que ir a cazar. Si no, no sobrevive. Entonces esos gatitos ya desde el día uno tienen que soportar la frustración de que desaparezca su mamá y es como, bueno, quédate un ratito más. Y siempre lo hacen también mientras justamente están amamantando. Entonces es una, como que se retrotraen a un momento de placer. Por eso lo sostienen toda la vida. También tienen la capacidad de calmarse con eso. Por eso cuando están lastimados, cuando se sienten mal, también ronronean y que uno dice, bueno, pero pobrecito, estaba tan agradecido que lo rescatamos y en la veterinaria ronroneaba. No, ese animal, hay que verlo en el contexto, estaba tratando como de calmarse y de soportar el dolor que estaba teniendo. Pero cuando están en casa con nosotros es puro placer. ¿Cuál es el idioma? Hablaste del idioma de los gatos. ¿Cuál es el idioma de los gatos? Ellos se manejan más que nada con comunicación química y postural. O sea, los sonidos que hacen el miau, ellos no se hacen miau. No es que como entre perros se ladran, entre gatos se maullan. Tienen sonidos, pero no hacen ese miau para comunicarse. El miau, de hecho, lo hacen para comunicarse con nosotros. Fíjate que cuanto vos más le hablas a un gato, más sonidos hace. Y solamente el humano de ese gato es capaz de interpretarlo. O sea, si mi gato va y te maulla a vos, vos no vas a saber qué quiere. Y yo te voy a decir, no, está pidiendo que le abras, no, está pidiendo que le des comida. Porque desarrollan ese lenguaje propio con cada persona. Mirá vos. ¿Es más inteligente que el gato? ¿Que el perro? Son distintos. O sea, yo no soy la persona más objetiva para que le pregunte. Claro, claro, claro. Pero sí son súper inteligentes. O sea, ellos aprenden. O sea, esto para mí es fascinante. O sea, que aprendan por observación. El gato te mira, te mira, te mira y te aprendió a abrir una canilla y te indudó el departamento. Claro, hay videos de gatos que abren la puerta. Sí, sí, sí. Hay un video que se viralizó de un gato que hace pipí en el inodoro. Con las patitas en el inodoro. No es un asco. Escuchemos una cosa. Pregunta delivery, de periodismo delivery. ¿Otra más? De Rolo Villar, que lo tengo sentado acá al lado. ¿Por qué no se huelen el culo como los perros? Porque a diferencia de los perros, para los gatos, el espacio personal es sagrado. Ah, ok. Por eso también, de hecho, cuando se los presenta, hay que tener cuidado con eso. Porque ellos también hablan distintos idiomas. Y el perro se va a querer acercar o leer al gato. Y el gato le va a decir, ¿qué hace? Le va a meter un cachetazo. Va a salir corriendo, el perro va a pensar que está jugando, lo va a perseguir. Entonces uno dice, no, es un desastre la hecatombe. Y sí, bueno, no los presentaron de la mejor manera. Usted, Nay, cuando el gato, o sea, los perros cuando mean dicen que marcan territorio. ¿Los gatos también? Los gatos tienen dos formas. O sea, cuando bañas en pis en su bandeja, ahí no están marcando. Ahora, si están sin castrar, ahí es donde vos pasás caminando y sentís el famoso olor a pis de gato, ese olor a zorrino. Horrible. Y la gente piensa que todos los gatos tienen ese olor y no, es porque no los castran. Pero vos lo castraste y ya está, se acabó ese olor a pis. Exactamente. Escúchame, periodismo delivery. Fernando Morales, un amigo, me pregunta, ¿por qué hacen tanto quilombo para tener sexo? Porque en realidad, o sea, la gata no la pasan nada bien, o sea, es casi comparable a una violación, te diría. Sí, sí, la pasan muy mal. Uno dice, bueno, ¿por qué lo hacen? Y porque es una cuestión de instinto. El animal no entiende si está bien, si está mal. La gata se tiene que dejar montar por un montón de gatos para hacerle dudar de la paternidad. Y la pinchan, ¿no? ¿O no? Sí, sí, o sea, todo el pene del gato está recubierto como en unas escamitas que hacen que la gata ovule por penetración. Es muy doloroso. Sí, sí, por eso grita. O sea, no por placer. No, la está pasando bien. Pero bueno, es naturaleza. O sea, vos pensá que el animal no tiene sexo por placer. Tiene el sexo más óptimo posible para perpetuar la especie. Y el gato, o sea, está muy bien hecho, digamos, porque al ovular por penetración, siempre queda preñada y aparte pueden tener muchos cachorros. ¿En serio hasta cuánto? ¿Hasta cuántos? Mirá, yo lo máximo que supe fue una camada de 14. ¡Uy! Pobre mamá. Un montón. Y de esos, o sea, no digo que pueden ser 14 padres, pero casi. Porque... ¿En serio? Sí, es un fenómeno que ocurre también en otros animales y que la gata hace esto de dejarse montar por varios para que esos otros machos duden de la paternidad y no le maten los cachorros. O sea, él no sabe si son suyos. ¡Ah, increíble! ¿Vos sabías que los maten? No, no sabía. ¿Por qué los matarían ahí? Para que la gata entre en celo más rápido. Ah, mirá. Para poder ahí montarla y que su descendencia sea la que prevalezca. ¡Qué loco! ¡Guau! Yo no sabía de eso. ¿Por qué fue que te interesaste por el tema de los gatos? Sí, porque son fascinantes. Son algo... O sea, no sé, los perros a mí no puedo decir que no me gusten. O sea, obviamente me gustan, yo digo que es casi políticamente incorrecto que alguien diga que no le gustan los perros. Es como son tan buenos y se ponen tan contentos de verte. Pero a mí el gato siempre me resultó esto, fascinante. Es muy seductor el gato. Sí, 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 sí. Sí, absolutamente. Hay algunas razas que son divinas, divinas, espectaculares, ¿no? A mí si me preguntás me gustan más los que no son de raza. ¿En serio? Los comunardos, comunardos. ¿Por qué? Y porque justamente son una mezcla. Yo tengo uno que es de pelo largo, que al año y medio le salió una milena que parece un león. Todo el mundo me dice, ¿de qué raza es? No sé, lo encontré caminando en la matanza, o sea... Matancero. Es espinosa. Es espinosa. Raza única. Raza única. Matancero. Vas a casa. Claro. Qué bárbaro, qué loco. ¿Cuántos gatos tenés vos? Propios dos y siempre colaboro siendo hogar de tránsito. Hoy me traen tres cachorritos para una protectora que se llama Bicho Feliz. Ah, mirá. Bicho Feliz. Pero propios míos y tengo dos nada más porque, bueno... ¿Y cómo se llaman tus gatos? Toulouse y Aramis. Mirá vos. Muy bien. Y si querés adoptar uno, ¿entre ellos lo aceptan o son medio territoriales en ese caso? Si traés uno nuevo. Todo depende porque partimos de que el único felino a nivel mundial que vive en manada es el león. Después todos los demás felinos son solitarios. Entonces, ya hay que tener en cuenta que tu gato puede, al estar en cautiverio, que está dentro de tu casa, tener las condiciones para estar con otro. Pero realmente tiene que beneficiarse de ese vínculo. Y hay muchas veces donde eso no sucede. O sea, los míos yo traje un segundo porque al tener un macho era muy activo y necesitaba la compañía de otro. Y le traje otro macho igual porque fuego, se combate con fuego. Y nada, se llevan bárbaro. Pero a veces pasa que uno dice, no, pobrecita, mi gata está sola todo el día y le traes otro. Y la gata lo que quería era tu compañía, no la de otro gato. Por eso también se hace una mínima presentación y no soltarlos así como de una porque sería como que alguien, te meta alguien adentro de tu casa. O sea, sí, está bien, yo estaba soltera y tenía ganas de salir con alguien, pero de ahí a que me traigas a cualquiera es un montón. Una pregunta tonta, Nay, si los gatos son, por ejemplo, hermanos, ¿tienen sexo entre sí, no tienen drama? Sí, absolutamente, o sea, no reconocen parentesco. Si vos no los castrás, van a tener sexo madre con hijo, padre con hija, entre hermanos, cualquier cosa. Ok. Qué loco. Qué interesante, ¿no? Súper. Contame, cuando fuiste a Londres a estudiar el tema, ¿cuánto tiempo estudiaste y de qué se trata el tema? No, no, yo no fui, ojalá hubiese ido. Lo hice todo a distancia, de hecho fueron tres diplomaturas. La última la terminé hace poquito porque justamente teniendo mi trabajo, teniendo aparte el trabajo de comportamiento felino, ¿no? De las asesorías que hago, más el estudio, más otros proyectos también propios, todo llevaba tiempo y libras a esterlinas, así que... Nay, dicen que los perros tienen, ¿viste? Esa sensibilidad de darse cuenta, por ejemplo, si una mujer está embarazada, ¿no? O si una persona está enferma. ¿A el gato le pasa lo mismo? Sí, también. También porque los animales tienen una inteligencia emocional altísima. Aparte con la gente que vive... Por ejemplo, si tenés una enfermedad, ¿cómo te das cuenta que él lo percibió? Generalmente, a ver, si hay alguna mujer ahí que tenga un gato, te va a decir, vos te indispones, te sentís mal, te duelen los ovarios y el gato viene y se te acuesta exactamente encima. No poca. Es como una bolsita de agua caliente. Decís, gracias Dios, quédate ahí. Sí, sí, porque no pasa, ¿eh? Qué locos. Pero ellos, aparte, al vivir con uno, lo que hacen es memorizar tus expresiones faciales. Entonces, el día que vos te sentís mal, el gato se da cuenta, vos no tenés la misma cara de siempre. El gato te ve en color, en blanco y negro, ¿cómo te ve? Ven en colores, pero no ven la misma gama de colores que vemos nosotros. Ok. ¿Y sueñan? Sí, sí, está probado que sueñan, a todos nos implica con qué. Mueven las patitas y todo. Eso le pasaba a mi gata. Yo decía, ve, este está corriendo. ¿Dónde andará? ¿Qué estará soñando? Que corre. Tienen las más partes de sueño que nosotros. Sí, a veces yo lo escucho al mío que está durmiendo y sopla, gruñe, digo, ¿con quién se estará peleando? Sí, claro. Y cuando están tristes, ¿cómo son? Los ves decaídos. Los ves deprimidos que no están como siempre, al igual que notarías en un perro que no quiere jugar, que está como apático. Y puede llegar a ofenderse, viste, que uno dice, mirá, se fue porque está ofendida o porque lo dejé toda la tarde. O porque son celosos, ponele. En realidad, o sea, si yo te pasan factura, ellos se apoyan mucho en la rutina y en la estructura. O sea, no les muevas cinco minutos su horario porque, chau, se les viene abajo toda la estructura. Y cuando vos no cumplís con eso, es como una falta de respeto. Es tipo, ¿dónde estabas? ¿Por qué te fuiste? Vos tenías que estar a esta hora acá, teníamos que estar jugando, yo tenía que comer. Entonces, claro, es como que no lo entienden. No sé si se ofenden, pero no lo entienden. No entienden que vos tenés una vida del otro lado de la puerta. No, son rutinarios. Son rutinarios. Y aparte, vos sos todo su universo. Claro, claro. Sí, tal cual. Claro. Y también un poco eso. ¿Cuál es tu Instagram, Nay? Comportamiento Felino. Mira. Bien fácil. ¿Tenés cuántos seguidores ahí? Creo que estábamos en 105 hoy a la mañana. Guau. Entonces, el gato. Sí, un montón. La verdad que es increíble la manada que se ha armado. La manada. O sea, que tenés leones de seguidores, entonces. Y mira, la verdad que algo que yo valoro un montón es justamente eso. Literalmente el sentimiento de comunidad que se armó es impresionante. Vos ves que alguien pregunta algo en los comentarios y enseguida hay gente que le está diciendo fíjate en tal lugar, fíjate en las guías, fíjate en tal publicación. Ni hablar con los casos de tránsito que suelo tomar yo, que son bastante complicados. Son gatos que se han quedado más de un año conmigo. Nada, la gente los ama, pero los ama. A ver, fíjate ahora en el Instagram a ver cuántos seguidores tenés después de esta charla. Una más seguro, porque yo ya la empecé a seguir. ¿Cuántos tiene actualizado? A ver, vamos a actualizarlo en este momento. Siento. ¿Vos llegás a dar ahí? ¿Cuánto dice? Ahí te lo pasé. ¿Dónde está? ¿105.000? ¿105.000? ¿105 es el gato en la quiniela? Claro, porque cuando tú estás en más de 100... Ah, ¿106.000? ¿106.000? ¿106.000? Sí, ya se viste... ¿106 es el perro? Ya se viste mil. ¿En serio? ¿En serio? ¿En la quiniela es el perro? Claro, el 05 es el gato, el 06 es el perro. Ah, mirá. Qué gracioso. Nay, muchas gracias. Muy interesante la conversación. No, gracias a ustedes por el espacio, chicos. Nay Osepia, señores, conductista felina certificada. 107.000 ya tiene. Ay, guau. Ahí ya se te dedicó. Le hicimos 2.000 en 10 minutos. Qué abarro, ¿no? Está bien. Vamos a hacer eso, nos podemos dedicar a eso. Promocionamos Instagram. Te subimos seguidores todas las mañanas. Qué grande, ¿eh? Yo tenía un gato, pero bueno, es que... Dos departamentos me comían. Chao, estaba ahí allá.